El pasado 22 de noviembre, Direco congregó a más de 1.200 personas para inaugurar su nueva tienda para navegantes Direco Náutica y Fixing. La familia Direco con José y Serna a la cabeza aprovecharon el baño de multitudes para presentar su nueva referencia en el mundo náutico en un ambiente de amigos y conocidos que desde las 5 de la tarde se dieron cita en sus instalaciones del polígono de Soncastelló hasta bien entrada a la medianoche. La presentación no escatimó en detalles y el broche de oro a esta inauguración fue la presentación de una de las mejores selecciones fotográficas de referencia náutica, obra del reconocido fotógrafo Jesús Renedo, quien presentó 30 instantáneas en un laminado de metacrilato que no dejaron indiferente a los asistentes. La idea de hacer la exposición partió un poco a medias entre José y Serna, que es el director de la tienda, y yo. Cuando comentó que quería inaugurar la tienda pensamos que sería una buena oportunidad para hacer una exposición de fotografía náutica. El 90% por no decir todas las fotografías que hay aquí están hechas en la bahía. Entonces pues era una buena oportunidad de juntar las dos cosas, la inauguración y la exposición.